Buenos días, una vez más conectados desde los exteriores de la vivienda de Keiko Fujimori, donde pasó la noche Alberto Fujimori luego de abandonar el penal de Barbadillo. Comentarte que el panorama que se ha vivido hace unos instantes es que la lideresa de Fuerza Popular ha salido de su vivienda hace algunos minutos, llevando a su hija menor al colegio. Ha dado unas breves declaraciones, vamos a escuchar lo que indico. Adelante, Yaka. Bien, Manuel, lo que ha comentado entonces Keiko Fujimori es que su padre, Alberto Fujimori, pasó la noche con su hija mayor. Ellos han tenido, como te comentaba hace unos instantes, una cena. Han pedido comida por delivery. Eso es lo que nos ha comentado una persona que vive dentro de la vivienda de la lideresa de Fuerza Popular. Ahora, un punto importante comentarte, Manuel, es que hace unos instantes se ha hecho presente seguridad del Estado a los exteriores de la vivienda de Keiko Fujimori, donde permanece Alberto Fujimori, el expresidente. Estamos hablando de tres personas que vienen por parte de la seguridad del Estado. Ahora, lo que han indicado ellos es que han venido a presentar sus servicios por que el Estado le brinda esa seguridad al expresidente Alberto Fujimori. Vamos a escuchar lo que ha indicado esas breves palabras Keiko Fujimori. Padre, por favor. Ha dormido con Keiko Fujimori. Ahora, lo único que les puedo decir, buenas... ¿Cómo está tu papá? 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 No voy a hablar ahorita, estoy tarde. Ok, sí. ¿Está llamando a su hija para hoy? Bien, como te comentaba Manuel, son breves declaraciones que ha regresado la lideresa de fuerza popular. Nosotros estamos a la espera ya de su regreso porque el colegio estaría bastante cerca. Estamos todos los medios de comunicación bastante alerta a lo que se pueda generar en los próximos minutos. Como te comentaba, esta seguridad del Estado está siendo presente en los exteriores de la vivienda de Keiko Fujimori y para brindar esta seguridad vitalicia al exmandatario Alberto Fujimori. Con más detalles y seguramente con más movimiento regresamos en unos minutos contigo en estudio.